Llegas de repente Dices que te marches Pides que te olvide Y que no diga nada Que te es imposible Seguir a mi lado Y que con el tiempo Ni te extrañaré ¿Crees que será fácil Olvidarme todo Y que como siempre Quieres sea tu modo Y es verdad que un día Yo vi con tus ojos Pero eso lo siento Con mi corazón ¿Cómo es que no pude Verlo mucho antes? Ahora sin remedio Tú vas a marcharte Tal vez de saberlo Pude resignarme Pero no me digas Que no he de extrañarte Pero como no extrañarte Si por ti pensé Me dijiste que te ibas No lo entiendo todavía Dime cómo no extrañarte Sin ti mi vida Ya nada vale Fuiste tú a quien más amé Y a quien todo le entregué Dime cómo no extrañarte Como es que no pude Verlo mucho antes Ahora sin remedio Tú vas a marcharte Tal vez de saberlo Tal vez de saberlo Pude resignarme Pero no me digas Que no he de extrañarte Pero como no extrañarte Si por ti pensé En matarme Me dijiste que te ibas No lo entiendo todavía Pero como no extrañarte Pero como no extrañarte Sin ti mi vida Ya nada vale Fuiste tú a quien más amé Y a quien todo le entregué Dime cómo no extrañarte Si por ti pensé ¡Sumir!